Gracias por acompañarnos en Noticias a las 2 PM. Regresamos con más información. Como lo prometimos antes de la pausa, tenemos la entrevista del día. Y es que se están dando distintos esfuerzos con el objetivo de promover el turismo en todo el territorio nacional. Específicamente en este momento hablaremos de Petén Soy Yo. Es una organización de carácter civil y no lucrativo que genera iniciativas, proyectos, programas y planes propios de los diversos sectores de la sociedad civil. Y para ello le damos la bienvenida a Luis Castellanos. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Noticias a las 2 PM. Hola Luis, muy buenas tardes. Qué gusto estar contigo. Pues para empezar, queremos conocer qué es la iniciativa Petén Soy Yo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Petén Soy Yo nació hace tres años aproximadamente a raíz de la preocupación que existe en el departamento por la ausencia de propuestas que hay ante la carencia de los servicios turísticos que hay en el departamento. Y además de ello, de igual manera, la ausencia de servicios educativos y de desarrollo social. De esa preocupación, jóvenes venimos, nos organizamos y dijimos es momento de actuar y es momento de proponer iniciativas de esta índole como la que hablaremos un poco más tarde para ver qué cambios podemos hacer en el país. Claro, hablamos, Petén Soy Yo nos menciona que tienen proyectos propios. ¿Cuáles son estos proyectos? Mire, desde que venimos trabajando desde hace tres años, hemos inaugurado escuelas, perdón, bibliotecas en escuelas. Hemos hecho un proyecto que se llama El Caballo de Piedra, que este proyecto lo que tiene es de que recuerda la leyenda de Hernán Cortés y lo hemos hecho en piedra, un monumento materializado en realidad. Y eso lo que ha ocasionado es de que lancheros del sector de Flores, Petén, tengan una nueva propuesta para ir a los turistas para tener un mejor recorrido, lo que incentiva el empleo. Y si se incentiva el empleo, la economía se incentiva y con ello se traduce en mayores beneficios sociales para todas las demás personas que habitan en el departamento de Petén. De igual manera, hemos hecho ferias de empleo, hemos hecho también programas de desarrollo social y distintas índoles que han causado un impacto positivo hasta la fecha en Petén y nos sentimos muy contentos. Estamos hablando entonces de empleo y justo a ese punto quería llegar. ¿Cuántos empleos directos e indirectos hasta el momento está generando Petén Soy Yo? Bueno, mire, una cifra precisa que podemos manejar el día de hoy, pues la desconozco, pero yo creo que uno de los impactos más fuertes fue la feria de empleo que hicimos en el 2014 en sincronización con el Ministerio de Trabajo. Llegaron aproximadamente mil personas a la feria de empleo y se tiene la estadística que casi el 60% de esas personas lograron una plaza laboral. Entonces, pues 600 personas a raíz de la iniciativa lograron encontrar un empleo en el departamento de Petén. Ahora bien, ¿tienen ustedes alguna promoción propia? ¿Se ayudan con agencias de viaje o han tenido algún contacto con el Instituto Guatemalteco de Turismo? Hasta el momento no. No ha existido un vínculo o una cercanía con ninguno de estos sectores, porque nosotros tenemos la voluntad de actuar desde el sector cívico, tener un poco aparte el tema de gobierno para permanecer en la ciudadanía, que es el espíritu y la esencia de la organización. Bueno, el objetivo es un objetivo que hay que resaltarlo muchísimo, ayudar a Petén en este momento. Pero, ¿no sería interesante poder trabajar de la mano con agencias de viaje, por ejemplo, para tratar de atraer la vista internacional a este proyecto y de esta manera generar mayor cantidad de empleos, entre muchos otros planes que se tienen? Indudablemente, usted tiene toda la razón. Eso es uno de los procesos que tiene que seguir. Déjeme comentarle que este rótulo que vamos a inaugurar el sábado siguiente fue consensuado por los diversos empresarios. Yo soy empresario del turismo de Petén y en compañía con otros empresarios, con otros actores sociales, con otros actores cívicos, para que más personas se sumaran al proceso. Ahora lo que falta es hacer esa tarea de promoción. Usted se ha dado cuenta, los últimos eventos del país, las redes sociales han tenido un impacto fundamental. Nosotros tenemos un dato que si 10 personas se toman una foto cada día en este rótulo y cada persona en sus redes sociales tiene una suma de mil amigos por red o en suma de sus redes, son casi 4 millones de personas que van a tener un impacto directo a raíz de una pequeña iniciativa. Es una iniciativa, imagínese, lo que se puede alcanzar con cosas pequeñas. A veces no se necesitan inversiones extratorféricas en el sector turístico, sino que con pequeñas cosas se pueden tener impactos muy grandes. Y digamos, hablando de impactos y conociendo su proceso como organización cívica y conociendo que la Constitución Política de la República establece que el Estado debe apoyar a Petén, ¿consideran ustedes que ha existido un apoyo gubernamental y estatal hacia el departamento? Bueno, Petén siempre ha tenido ciertas prerrogativas que lo han beneficiado de una u otra forma. De hecho, existe una comisión particular en el Congreso de la República que es la Comisión de Asuntos Específicos para el Petén. Existe también una ley de Fonpetrol que es la que favorece que el petróleo que en Petén se extrae, pues esos recursos y esos financiamientos que nacen a raíz del petróleo retornen a Petén. Entonces, sí hay esfuerzos económicos que están llegando, hacen falta, por supuesto, pero yo pienso que Petén está por igual de todos los departamentos. Entonces, pues, ya con lo que se tiene creo que está bien. Estamos hablando, entonces, bueno, el objetivo es dar a conocer esta iniciativa de Petén Soy Yo. Ya nos comentabas cuál es un objetivo a corto plazo que se tiene, la inauguración de este rótulo, las fotografías y que esto se vuelva viral a través de las redes sociales. Pero, ¿qué objetivos tienen a mediano y largo plazo? Mire, el objetivo que nosotros queremos es llevar esta iniciativa a todo el país. Ese es el fin último que nos hemos trazado. Es decir, que no solo... ¿En cuánto tiempo aproximadamente tienen estos parques? Me voy a hablar de unos cuatro o seis años, ¿verdad? Cuatro o seis años. Tener presencia en todo el territorio nacional. Lo que anhelamos y aspiramos es que no solo haya un Petén Soy Yo, sino haya un Zacapa Soy Yo, un Puerto Izabal Soy Yo, Totonicapán Soy Yo, solo la Soy Yo, y que la suma de los 22 departamentos termine en un proyecto nacional que se llame Guatemala Soy Yo. Eso es el fondo y por lo que hemos estado trabajando en estos tres años. Hablábamos de tiempos, digamos, y ¿cuáles son sus proyectos a corto, mediano y largo plazo? Mire, en el momento ahorita seguiremos trabajando el tema del turismo. Creemos que no solo es importante fortalecer el turismo en el área turística del departamento, donde están Flores, Santa Elena y San Benito, que son los principales municipios del área central, sino que hay que llevar estos proyectos también a los demás municipios del departamento de Petén, a Poptún, a San Luis, a Sayacché, de manera que todas las personas que en el Petén habitan puedan tener espacios de participación y que se beneficien del turismo. Mire, en Petén, 90 dólares es la estadística que tiene el INGUAT que deja cada turista por día. Imagínese que llegaran 50 mil turistas más, serían 4 millones de dólares más que se reparten en todo el departamento, lo cual genera empleo y genera mayores beneficios económicos, sociales, educativos para todo el país. Luis, tú nos comentabas que eres un empresario de turismo. ¿Tú recibes en Petén? Yo vivo de momento en la capital, pero viajo con mucha frecuencia al departamento de Petén. Estás viajando constantemente. Bueno, mi duda va relacionada al objetivo que se tiene a formar, bueno, Guatemala soy yo, y cómo si en seis años se pretende poder tener presencia en otros departamentos, pues yo imagino que tú ya estás formando una red de otros empresarios que están interesados en participar en esta iniciativa. ¿Cuáles son los pasos que están siguiendo hasta el momento? ¿Y cómo si hay empresarios interesados en esta iniciativa pueden contactarse contigo? Bueno, mira, nosotros tenemos nuestros medios informáticos, que es lo que ahorita tenemos acceso, están las redes sociales, el Facebook lo pueden buscar, se llama Petén Soy yo en Facebook. Tenemos la página personal de su servidor, Luis Pedro Castellanos, que le pueden dar ahí un like en Facebook, por favor. También está el correo electrónico de Petén Soy yo, que es peténsoyo.gmail.com. Y sí, tenemos la intención de comenzar a visitar todo el país, ir tocando puertas de forma que más personas, y no solo empresarios, porque a fin de cuentas Guatemala no necesita solo de empresarios, necesita de la suma de todos los esfuerzos y actores sociales para que conjuntamente vayamos hacia el progreso del país. Pero ya se tiene un orden de a dónde, bueno, o dónde serán los primeros lugares que se llegarán a visitar o que formarán parte de Guatemala Soy yo, ya tenemos Petén, pero ¿cuáles son los otros puntos del país? Mire, ahorita de momento todavía estamos en esos acercamientos con las distintas personas, porque recuerde que elegir a una persona que forme parte de esta red, pues, requiere también que estas personas estén comprometidas, no solo adopten la organización y se quede en la superficie, en el nombre, sino que se necesita que personas que se comprometan, estén dispuestas a hacer, pues, trabajo comunitario, que estén dispuestas a ubicar fondos, que es lo más importante, ¿no? Tengan esa intención de reconocida honorabilidad. Es decir, estamos en ese esfuerzo buscando personas, ya tenemos algunas personas, pues, contactadas. Es necesario ahorita hacer todos los viajes y seguir toda esa estrategia para lograr el fin que nos hemos trazado. Digamos, como organización cívica, ¿tienen ustedes algunas capacitaciones o cursos de formación a la población del Petén? Si nos puedes comentar algo al respecto. Sí, así es. Hemos hecho hasta el momento, me parece, dos diplomados. Hemos hecho un diplomado con Congreso Transparente, no sé si conocen la organización. Con ellos se trabajó un diplomado en el cual era, conociendo el legislativo en toda su dimensión, en todo el país. Entonces, pues, los peteneros y jóvenes que asistieron a este evento, se llevaron una impresión un poco más amplia de lo que era, tuvimos también, de lo que es el organismo legislativo. Tuvimos también una capacitación con el Movimiento Cívico Nacional. Llegó Gloria Álvarez, que ahorita está de moda, ¿verdad? Llegó allá a Petén también a darle unas charlas a los jóvenes peteneros. También estuvimos un diplomado para crear nuevas empresas. Porque yo pienso que el problema fundamental de Petén tiene muchos, pero el principal que hay que atacar es el tema del desempleo. Bueno, y hablando de los problemas que tiene en este momento Petén, por supuesto, si se genera mayor flujo de turismo, se van a generar más empleos. Pero se ha tenido en cuenta la seguridad, ya que sabemos que a nivel nacional estamos con este problema constantemente. ¿Qué se está haciendo respecto a este tema? Mire, Petén es un territorio que comprende un tercio del país. Es decir, tiene más de 30 mil kilómetros cuadrados. Sus fronteras y sus bordes son sumamente accesibles para cualquier tipo de actividades. La seguridad siempre es un tema latente en nuestro departamento. De hecho, Flores es ubicado como una zona con alto riesgo y sobre todo es necesario que se hagan políticas y que se hagan programas para que los turistas, y no solo los turistas, sino también quienes ahí somos y vivimos, pues tengamos un resguardo de seguridad y podamos tener, pues, ¿cómo se dice? Que nuestras vidas tengan una garantía. Petén soy yo, una iniciativa que se está llevando a cabo con el objetivo de promover el turismo y de esta manera generar mayor fuente de empleo. Muchísimas gracias, Luis Castellanos, por acompañarnos hoy. Recuerda que usted puede estar pendiente de este tema, porque todo este tipo de iniciativas que promueven la mejora en nuestro país hay que aplaudirlas. No, por supuesto, y el majestuoso departamento del Petén, siempre misterioso, pero una iniciativa como esta lo hace visible para la promoción, la proyección del turismo y, por supuesto, el empleo. Pero es momento de cambiar la información y es que hay malas noticias para el Barcelona.